La doctora Paulina Canchigna, que es médico de la Escuela Latinoamericana de Medicina de La Habana, Cuba, especialista en medicina general integral en la Escuela Latinoamericana de Medicina de La Habana, Cuba y en endocrinología igualmente en la Escuela Latinoamericana de La Habana, Cuba. Y ella es actualmente médico tratante del Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín y nos va a comentar, yo creo que el tema un poquito menos raro de todos los que hemos enfocado esta noche, como es el caso de la enfermedad de Addison. Así que, Paulina, adelante. Bueno, mientras encontramos y arreglamos los problemas técnicos con Paulina, hay una pregunta para el doctor Jorge Sanzar, que yo no la había pasado por asunto de tiempo, y que nos hablaba sobre la frecuencia y si había una explicación de por qué la mayoría de los tumores son macroadenomas, en el caso de la acromegalia. Yo les había comentado que en el hospital tenemos más de 80% de macroadenomas, pero en general es algo patognomónico de las personas afectadas por acromegalia, que hasta el 70% en series internacionales y cuando se reclutan pacientes de países diferentes al nuestro, incluidos países de altos recursos económicos, el 70% sean macroadenomas. Y esto podría atribuirse por el reconocimiento tardío de las lesiones por lo larvado de la enfermedad. En estadios iniciales, hablando de un microadenoma, no necesariamente van a producir síntomas a partir de hipopituitarismo, y solamente cuando son más grandes se los reconoce a partir de los síntomas tanto de hipersecreción de GH, que deforman al paciente en forma lenta, como de efecto de masa tumoral, sea hipopituitarismo o de efectos del quiasma óptico. Entonces, la primera razón y más sencilla que explica esto sería la evolución lenta de los tumores y por eso se tienden a detectar más grandes, simplemente por diagnóstico tardío. Bueno, perfecto. Creo que ya le tenemos a Paulina. Gracias por la espera. Así que vamos a seguir con su presentación sobre enfermedad de Addison. Ok, perfecto. ¿Me escucha? Ahora sí, ahora te escuchamos. Adelante. Muchas gracias. Bueno, mil disculpas por las dificultades técnicas. Primero, saludando a todos los asistentes a este segundo curso de manejo de patología endocrina en atención primaria, agradeciendo a la Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología, Nucleopichincha, por la invitación. Quien les habla, la doctora Paulina Canchigna, médico tratante del Hospital Carlos Andrade Marín, y el tema que les voy a compartir en esta noche es la enfermedad de Addison. Bueno, la enfermedad de Addison o insuficiencia suprarrenal primaria está incluida dentro de la insuficiencia renal como tal, suprarrenal, perdón, es un síndrome causado por la interrupción de la regulación del esteroidogénesis por el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal. La clasificación se va a clasificar en primaria y secundaria, tomando en cuenta la nomenclatura que utilizamos en endocrinología, definiéndose como primaria, cuando el daño está localizado a nivel de la glándula, y secundaria, cuando la afectación está en nivel de cualquiera de los otros niveles de regulación del eje. En este caso, en insuficiencia suprarrenal primaria, la enfermedad de Addison, el daño está a nivel de la corteza adrenal y, por lo tanto, vamos a tener un déficit de corticoides. En el caso de la insuficiencia suprarrenal secundaria, el daño está a nivel de hipófisis de hipotálamo con un déficit de STH. La enfermedad de Addison fue descrita por primera vez en 1855 por Thomas Addison en pacientes con emaciación, hipertigmentación y en ellos al final se filió la destrucción de la glándula adrenal. La incidencia en el mundo desarrollado es baja, de 0.8 casos por 100.000 habitantes, su prevalencia igualmente baja, de 4 a 11 casos por 100.000 habitantes, es más frecuente en las mujeres y la edad entre 30 a 50 años. Aquí tenemos el cuadro de la etiología de la insuficiencia suprarrenal. La insuficiencia suprarrenal primaria en el mundo desarrollado, la principal causa es la adrenalitis autoinmune, que puede venir sola, aislada o acompañando al síndrome poligrangular autoinmune tipo 1 y tipo 2. El siguiente grupo lo incluye las infecciones, en donde está la tuberculosis, la parasitosis, sífilis, VIH. El siguiente grupo de causas, las metástasis adrenales bilaterales, el primario puede venir o provenir de pulmón, mama, colon o linfoma. La siguiente causa, enfermedades infiltrativas, como hemocromatosis, amiloidosis, sarcoidosis. Dentro de las causas vasculares, tenemos la hemorragia o trombosis de la suprarrenal de forma bilateral. Aquí el conocido síndrome de Waterhouse-Priberischen, después de una infección por un linfococo. La causa genética, que se ve fundamentalmente en edades tempranas, en pediatría, aquí tenemos la hiperplasia suprarrenal congénita, la adrenoleucodistrofia y errores genéticos como la falta de respuesta a CTH por insensibilidad al receptor. La causa quirúrgica, como la suprarrenalectomía bilateral y fármacos, también nos van a producir una insuficiencia suprarrenal. Están fármacos que, por ejemplo, causen hemorragia, como coagulantes o suminiv, que causen destrucción, como el mitotane, inhibición enzimática, como el ketoconazol y toda su familia, y aumento del metabolismo, como la genitoína, la tiroxina, y la resistencia periférica a glucocorticoides, como la clorotamacina y nitramina. En las causas secundarias de insuficiencia suprarrenal secundaria, no me voy a detener. Ok. Las manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas van a derivarse del déficit hormonal de glucocorticoides, mineralocorticoides, andrógenos, y también el exceso de CTH. Dentro de las manifestaciones por el déficit de glucocorticoides, tenemos los síntomas gastrointestinales, náusea, vómitos, temimiento, diarrea, dolor abdominal, astenia, anorexia, debilidad, cefalea y pulicemia del ayuno. De las síntomas o manifestaciones derivadas del déficit de mineralocorticoides, tenemos el mareo, la hipotensión ortostática, la pérdida de peso, la deshidratación y la apetencia por la sal. Las manifestaciones asociadas al déficit de andrógenos en la mujer, vamos a ver disminución del vello púbico y descenso de la líbido. Y la manifestación muy importante y patronomónica por el exceso de secreción de CTH es la hiperpigmentación de la piel y mucosas. Acá en el extremo vemos unas tres fotografías en donde se ve la marca de hiperpigmentación. En el caso de la piel se señala que afecta principalmente los pliegues o las zonas de roce o depresión. Y también las encías da una coloración aquí como en esta fotografía sobre el ribete dental. Dentro de los signos vamos a ver pérdida de peso, hipotensión, la hiperpigmentación patronomónica de la enfermedad de Addison. En laboratorio aquí están los hallazgos analíticos de manera general. Luego voy a ir explicando los hallazgos hormonales. En laboratorio vamos a encontrar alteraciones electrolíticas tipo hiponatremia, hiperplotasemia, hipercalcemia, asoemia, hipoglucemia, anemia, eosinofilia, leucocitosis, neutropenia, anemia y acidosis metabólica. Es importante diferenciar entre la insuficiencia primaria y secundaria. La primaria o enfermedad de Addison vamos a tener un déficit de mineralocorticoides. El sistema renina-angiotensina está afectado y va a estar muy marcada la hipotensión postural, la deshidratación y el apetito por la sal, que no se ve en la secundaria. Asimismo la hiperpigmentación por el exceso de ACTH y más que todo de la MSH del hormono estimulante del melanocito. Al contrario, en la secundaria hay un déficit y se describe que el paciente puede tener incluso palidez. Y la causa, tomando en cuenta que la causa de la insuficiencia suprarrenal primaria es autoinmune, vamos a encontrar anticuerpos anticortesa suprarrenal, anticuerpos anti-21-alfidroxilasa y estos no se van a encontrar en insuficiencia suprarrenal secundaria. Dentro del diagnóstico, bueno, en la batería básica, en la biometría, lo que ya describimos, la insinopidia, neutropenia, la eucocitosis, la anemia. En los electrolitos, la hiponatremia, que está presente en el 90% de los pacientes, la efercalemia en el 65% y en la gasometría, una acidosis metabólica. En el diagnóstico, los exámenes o tonales basales, preferentemente se señala que estos deben realizarse la extracción en la mañana a las 8 de la mañana. El cortisol basal extraído a las 8 de la mañana, si está bajo, por debajo de 3 microgramos por decilitro, ya nos da el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal primaria, en un aviso. Si está por encima de 18, excluye el diagnóstico. La CTH, en el caso de la CTH, si está elevada, aquí les he puesto el rango que se emplea habitualmente. Algunas guías señalan que solamente por encima del valor ya se considera elevada. Hay otras guías que sí señalan que debe estar dos desviaciones estándar por encima del valor, es decir, valores mayores a 100, para dar el diagnóstico de enfermedad de Addison. Al realizar la dosificación de aldosterona, la aldosterona va a estar baja. Aquí igualmente tengo los parámetros para el paciente que se hace la extracción de pie o acostado, tomando como límite inferior menor a 7 nanogramos por decilitro o menor a 3 nanogramos por decilitro, respectivamente, para el diagnóstico de Addison. Y la actividad renina plasmática va a estar elevada. Dentro de los estudios hormonales o los test dinámicos o con estímulo, hay varios, pero me voy a centrar específicamente en este que es el más importante y el que recomiendan las guías que se realice siempre que sea posible, que es el test de estimulación con 250 microgramos de cosintropin. Esta prueba dinámica consiste, pues, en dar el estímulo, ¿no? Se realiza una extracción basal a los 0 minutos, inyectamos 250 microgramos de cosintropin bien intravenosa y luego se hace extracción de sangre a los 30, 60 minutos para la dosificación de cortisol. Aquí vemos la respuesta en esta gráfica. En la curva superior está una respuesta de un paciente normal, en donde vemos que tras el estímulo el cortisol sube hasta valores de 25, 28. Y en la parte inferior vemos de una línea prácticamente, en donde el paciente con insuficiencia suprarrenal primaria no responde y se mantiene bajo todo el tiempo. El pico que se considera óptimo es mayor a 18. Si nos da más de 18, descartamos un Addison. Si nos da por debajo de 18, significa que esa corteza no responde bien. Aquí tengo, bueno, brevemente el algoritmo, un algoritmo para el diagnóstico de la enfermedad de Addison. Realizamos la extracción de cortisol a las 8 de la mañana. Si nos da un valor menor a 3 microgramos por decilitro, ya tenemos el diagnóstico, completamos con una dosificación de ACTH, nos da elevada, y bueno, tenemos ya el diagnóstico completo de insuficiencia primaria de una enfermedad de Addison. En el otro extremo, si el cortisol nos da más de 18 microgramos por decilitro, descartamos. Y en el rango intermedio, zona intermedio, zona gris, en un valor entre 3 a 17 microgramos por decilitro, es donde es más útil el test de estimulación. Realizamos el test. Si nos da un valor menor de 18, completamos con ACTH. Si nos da elevada, hacemos el diagnóstico de la enfermedad de Addison. Y por el contrario, si el test nos da un valor más de 18, descartamos. Con este breve análisis que hemos realizado, llegamos a la conclusión de que estamos frente a un paciente con un daño en la corteza adrenal, con una enfermedad de Addison o un hipocortisolismo. Ahora vamos a tratar de definir la etiología o la causa. En este algoritmo, bueno, vemos, aquí lo que describe, nos enfoca, es a ver la edad del paciente. En caso de que sean pacientes infantes, lactantes, adolescentes, con síntomas de insuficiencia suprarrenal primaria, realizamos la determinación de 17, hidroxiprogesterona. Si este nos da positiva, realizamos el diagnóstico de hiperplasia suprarrenal congénita. Por el contrario, si tenemos o estamos frente a un cuadro, por ejemplo, de una mujer entre 30 y 50 años con la clínica, realizamos la determinación del anticuerpo anti-21-acto y de oxilasa. Si este nos da positivo, realizamos el diagnóstico de una adrenalitis autoinmune y determinar si esta viene sola o está dentro o incluida dentro del síndrome poliglandular autoinmune, sea uno o dos. En el caso de que se trate de un varón, de un paciente varón adolescente, 10, 20 años, y la prueba anterior nos da negativa, vamos a realizar la determinación de los ácidos grasos de cadena muy larga para llegar al diagnóstico de adrenoleucodistrofia. En todos, durante el diagnóstico, es útil las imágenes. En este caso, podemos solicitar un ataque de adrenales y nos va a ayudar a definir bastante la etiología y ver, pues, si estamos frente a una hiperplasia suprarrenal congénita, donde vamos a ver las adrenales grandes, estamos frente a una hemorragia, una metástasis, un tumor, una tuberculosis también. Y de esta diapositiva, llevarnos que, lo más importante en este algoritmo, la determinación del anticuerpo contra la 21-alte hidroxilasa, y las imágenes. Tomar en cuenta también que nuestro país es un país en vías de desarrollo, en donde la tuberculosis todavía es una enfermedad infecciosa bastante importante. Y, en caso de tener la clínica y tener la sospecha de que también está concomitante una infección de la tuberculosis, y la imagen nos va a ayudar bastante a dilucidar el diagnóstico en este caso. Ahora, voy a pasar al tratamiento. El tratamiento va a ser un tratamiento dirigido para sustituir el déficit de glucocorticoides, mineralocorticoides, y de DHEA. Aquí, bueno, ¿qué nos recomienda la guía? Esta es la guía americana. En esta nos recomienda realizar la sustitución empleando hidrocortisona en una dosis que va de 15 a 25 miligramos o acetato de cortisona de 20 a 35 miligramos divididos sean dos o tres dosis. Y también nos sugiere, podemos utilizar la premisolona en una dosis de 3 a 5 miligramos al día. Ahora, para remedar el ritmo circadiano normal, se recomienda dividir la dosis del 70% en la mañana y el 30% en la tarde. Se recomienda para remedar el ritmo circadiano. Y vemos acá también entre las recomendaciones que nos señalan que el seguimiento se realizará fundamentalmente con la clínica, controlando el peso, subiendo cómo va el peso, la presión arterial, ver si hay presencia o ausencia de autostatismo, los niveles de energía referidos por el paciente. Y obviamente, si aparecen signos de Cushing, hay que reducir la dosis. Los corticoides para sustitución oral. Bueno, aquí tenemos el esquema o las dosis más habituales que manejamos. Reacción corta, la hidrocortisona dividida en dos dosis, 20 miligramos en la mañana, 10 miligramos en la tarde. La cortisona, 25 miligramos en la mañana y 12.5 miligramos en la tarde. De acción prolongada, la premisona dividida de la siguiente manera, 5 miligramos en la mañana, 2.5 en la tarde. La premisona, 3 miligramos en la mañana, 2 miligramos en la tarde. Los de acción prolongada, de exametasona, beta-metasona, no se recomienda por el riesgo de provocar un Cushing. Aquí en este estudio, realiza la comparación entre los dos esquemas de hidrocortisona distribuida en tres dosis o en dos dosis. Al final, lo que concluye es que las tres tomas al día mantenían un perfil fisiológico, más fisiológico, pero con respecto a la calidad de vida en el régimen de dos tomas, el paciente se sentía mucho mejor. Con respecto a la sustitución del eje mineral o corticoide, nos recomienda, la guía nos recomienda utilizar la fluoro cortisona con una dosis de 50 a 100 microgramos y no restringir el consumo de sal. Igualmente, la evaluación es clínica y tenemos que ver si el paciente tiene mucha apetencia por la sal, si hay hipotensión postural, si hay edema. Igualmente, realiza la medición de electrolitos, soro y potasio. En el caso del reemplazo de de hidroepiandrosterona, se recomienda en la mujer. Si hay pérdida de la líbido, hay depresión, hay síntomas de bajo nivel de energía, se puede utilizar, se realiza seis meses de observación y si no hay mejoría, lo que nos recomienda es descontinuar. Ahora, en el tratamiento crónico, hay una serie de recomendaciones que se da al paciente. en la consulta hay que hacer un programa educativo intenso al paciente, ya que el paciente debe conocer bien su enfermedad y debe aprender a manejar las situaciones de estrés, sobre todo. Se les da un programa educativo, si se puede, un folleto o un escrito, en donde se dan estas situaciones específicas. Por ejemplo, si el paciente va a ser sometido a una cirugía mayor, una cirugía intraabdominal, el paciente va a necesitar 100 miligramos de hidrocortisona justo antes de la anestesia, luego se mantiene un esquema el primer día de 100 miligramos de hidrocortisona cada ocho horas y luego se va reduciendo, decalando hasta que el paciente pueda pasar a su dosis habitual de mantenimiento. en caso de que sea una cirugía de recuperación rápida, igualmente se emplea hidrocortisona 100 miligramos y luego se pasa a un esquema de hidrocortisona de 50 miligramos cada ocho el día de la cirugía, luego se va disminuyendo y luego se pasa a la biogra. En caso de parto, durante el parto vamos a emplear hidrocortisona 25 miligramos cada seis horas y si este es un trabajo prolongado 100 miligramos cada ocho horas. Igualmente al paciente se le indica doblar la dosis durante las primeras 24 a 48 horas y luego ir decalando hasta alcanzar su dosis habitual. En el caso de cirugía menor, por ejemplo una cirugía dental, extracción dental con anestesia, se emplea hidrocortisona justo antes de la anestesia, igual y luego al paciente se le indica duplicar la dosis, las primeras 24 horas y después decalar. Sobre todo en situaciones estas son más sencillas, un poco más sencillas, hay que tener siempre presente si el paciente va a realizarse procedimientos, por ejemplo una colonoscopía igual educale que el paciente va a necesitar estar ingresado la noche anterior para la administración de 100 miligramos de hidrocortisona y B y si se emplea laxantes hay que también dar fluidos al paciente para evitar la deshidratación. todas estas medidas también si el paciente tiene estrés menor de tipo por ejemplo un resfriado un proceso febril se le indica solamente duplicar la dosis debe mantener un contacto con nosotros en vía telefónica para darle alguna instrucción específica si fuera necesario. ahora ya para finalizar voy a pasar a describir brevemente la crisis adrenal o crisis adisoniana que es una emergencia es considerada una emergencia endocrinada esta se ve se desarrolla en pacientes que ya tienen el diagnóstico de enfermedad de adison su porcentaje no es tan despreciable se señala que alrededor del 8% de los pacientes con diagnóstico de adison van a presentar al menos una crisis durante el año entonces se señala que este es un deterioro agudo del estado de salud con una tensión arterial sistólica menor a 100 o 20 milímetros de mercurio menor al usual que resuelve en una o dos horas después de la administración de esteroide parenteral aquí los criterios diagnósticos es necesario tener un criterio A o B para el diagnóstico de esta insuficiencia suprarrenal aguda en el primera cápita el deterioro marcado severo del estado general con una tensión arterial sistólica por debajo de 100 como ya lo describimos náusea vómitos somnolencia desorientación lentitud febrícula fiebre alteración de lesiones hiponatremia fundamentalmente hiperpotasemia hipoglucemia y B la categoría B mejoría o remisión rápida de los síntomas tras la administración parenteral de glucocorticoides que es casi milagrosa las causas desencadenantes que pueden precipitar una crisis suprarrenal bueno aquí tenemos las infecciones los estrés de tipo agudo traumatismos accidentes operaciones cirugía mayor abandono de tratamiento bajo consumo de sal también y algunos estados fisiológicos como el embarazo si hay una estrés emocional importante un ejercicio extenuante la exposición a calor que da un exceso de sudoración por lo tanto mayor pérdida de electrolitos y también el ritmo el cambio de ritmo circariano o el ritmo de la ingesta todo esto puede desencadenar una crisis aguda el manejo en este caso en esta emergencia va a ser la administración de corticoides y una buena hidratación rápida los corticoides aquí vemos el esquema que se recomienda hidrocortisona 100 miligramos en bolo inicial seguido por 200 a 300 miligramos en 24 horas en percusión continua o un bolo de 50 miligramos y de cada 6 horas en caso para la hidratación se recomienda de 2 a 3 litros de suero salino fisiológico de 0.9% en las primeras 24 horas si el paciente está en shock 1000 ml en la primera hora después 500 ml en la segunda hora y después ajustar la velocidad según las necesidades obviamente dependiendo de la causa si es una infección con remos antibiótico y el manejo es en unidad de terapia intensiva entonces como señala el Brosnan en su artículo que la enfermedad de Addison sigue siendo el maestro implacable del disfraz y la inespecificidad tomar en cuenta y siempre tener la sospecha cuando tengamos enfrente un paciente con hipotensión con hiponatremia e hiperpigmentado de que muy probablemente se trate de una enfermedad de Addison y es lo que lo estaría preparado para esta noche espero que haya sido interesante para ustedes muchas gracias muchas gracias Paulina ha sido muy interesante tu presentación y tenemos dos preguntas la una que se nos pregunta si en el Ecuador existen estos anticuerpos anti-21 hidroxilasa que se pone en el screening y de una vez la segunda si hay alguna diferencia en la suplementación cuando se trate de un paciente con insuficiencia suprarrenal por una suprarrenalectomía ya ok primero con respecto a la primera pregunta de los anticuerpos no no están disponibles aquí lo que hice fue la revisión de la guía de las guías internacionales la guía de la sociedad española de endocrinología y nutrición de la sociedad la guía de americana de endocrinología y también la guía sí la española de endocrinología y nutrición en el caso de manejo de la emergencia de la crisis arisoniana esta revisión es más que todo para actualizarles para ver el manejo en un mundo ideal lamentablemente en nuestro país no contamos con estos anticuerpos algunos que se han solicitado hay que hacer gestión para que los realicen fuera del país pero aquí en el país no disponemos lamentablemente en Ecuador no tenemos esa facilidad y con respecto a la segunda pregunta si es una superanlectomía bilateral pues sí hay que hacer una sustitución no tenemos adrenales no tenemos glándula que esté produciendo glucocorticoides mineralocorticoides y tenemos que hacer el tratamiento sustitutivo con los dos con el corticoide y con el mineralocorticoide y hay una tercera pregunta que nos llega a este momento que dice en el primer nivel de salud cuál podría ser un signo o síntoma que nos haga sospechar de insuficiencia de su pararenal considerando la falta de recursos que hay en ese nivel de atención exacto sí por eso es importante estos programas de educación continua para recordar recordar refrescar tener en la mente porque ahí está el gran recurso que tenemos los médicos que es la clínica tener en cuenta sobre todo como señalamos un paciente con pérdida de peso con hipotensión con hiponatremia hiperpigmentado de que estamos frente muy probablemente frente a una enfermedad de Addison dentro del laboratorio más básico como señalaba las alteraciones a nivel de la biometría la efsinofilia la leucocitosis la anemia pueden sugerirnos unos electrolitos básicos la hiponatremia la hipercalemia nos pueden orientar y dar una alta sospecha de que estamos frente a una enfermedad de Addison en atención primaria viendo estas limitaciones y utilizando lo que tenemos sí muchas gracias y creo yo como un comentario autodialogical dijiste aunque la literatura nos dice que la tuberculosis ya no es en el resto del mundo una causa etiológica de insuficiencia superrenal que hay que recordar que en nuestro país como en muchos otros países la tuberculosis sigue siendo una causa importante de insuficiencia superrenal y que seguramente los médicos en primer nivel de atención que ven pacientes que con sospecha de tuberculosis tienen que pensar en esta posibilidad muchas gracias paulina y cumpliendo con el mandato de nuestro jefe nosotros vamos a dar por terminada la reunión de esta noche creo que hemos cumplido no nos hemos pasado mucho del tiempo que se nos asignó y yo quisiera simplemente invitarles reiterar la invitación para el 8 de marzo el día de la mujer que nos vamos a volver a reunir en el mismo horario para conversar sobre las enfermedades endocrino-ginecológicas de la mujer creo que será un momento importante para que conversemos de estos problemas que serán dictados como hicimos el año pasado por destacadas endocrinólogas y médicas que nos van a conversar sobre estos trastornos ginecológicos y endocrinológicos que afectan a la mujer les esperamos el 8 de marzo y para nosotros es un placer mantener estos estos reuniones de educación continua buenas noches muchas gracias por acompañarnos y hasta el 8 de marzo y hasta el 8 de marzo